¡Vale, pues continuamos con la...! Eso... Pegué a un homenakes... ¡Pues venga, vamos para allá! No se hable más y vamos para allá, Knuckles Que tus pantallas en este segundo juego no me gustan tanto como en el primer juego, la verdad Todas he dicho, ¿eh? Esto ya lo dijo, ¿no? Vale, vamos a coger... Hostia, ¿y yo una aquí tan rápido? ¿Por aquí adelante? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Vamos a ver... No, está abajo, vamos a ir abajo primero Igual está debajo del agua ¿Cuál es el problema de la cámara? Que no me gusta mucho esta cámara Ahí está, vale Vamos para arriba Vale, está por aquí, está por aquí No sé dónde, pero está por aquí ¡En esa, en esa! ¡No! Puta cámara, tío Knuckles, enganchate, eso es Está aquí Perfecto, vale Tiene que estar por aquí, tío Tiene que estar por aquí, tío Vale, está detrás de eso O sea, yo y esto Golpea para romperlo Sí, sí, pero yo quiero... Oh, vale, pues mira O sea, pensaba que estaba detrás de la puerta, pero no, o sea, estaba delante mío Tenía que escapar justo enfrente de la puerta, vale, perfecto No sé dónde está mi gato Una C, es normal, muy normal una C aquí Lo raro fue ese una vez Aunque no lo he hecho tan... Tan lento, eh Lo he hecho bastante rápido Eh, Tails, ¿no? La copia, Tails Impresión, eh, un coche, eso No sé lo que creo que va a ser Si de todas las cajas de los Kaos de los Kaos, no hay respuesta en la zona sin la tierra Es sentido, si a todos tus Reigman están en el mundo ¿Es lo que piensas? ¿Eso es el radar del dragón? Es lo que espero que ese redor los Puente Esto es todo elarán ¡Túrguete, CSOS! ¡No, no, no, no! No se lo entiende y no lo traduce ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡...!!! Solo, dosi, solo está hace tiempo ¿Qué hacen? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le hecha mal! ¡Vale! ¡Fíjate, chaval! Tío, está motorizado ¡Oh, vale! ¡Persigue le denuncie al presidente! ¡Eh, eh! ¡No me acordaba esto, tú! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Cómo se conduce? Vale, con la X ¡No me acordaba esto! ¡Para nada! Vamos a coger anillos porque aquí me veo que me van a quitar mucha vida ¡Para nada me acordaba de que había que conducir en este juego! ¿Túrbola ahí? ¿Cuál es la Y? ¿El triángulo? ¿En serio? Tengo que pulsar la X y el triángulo a la vez ¿Y cómo se...? ¿Dónde está el este del... Del presidente? ¿Cómo hago el turbo? ¿Ese es el presidente? Eso es un taxi, pero bueno ¡Wow! Perfecto ¡Yuhuu! Y le ha alcanzado al coche, chaval Oye, pues esta pantallita no está mal, ¿eh? Vaya, me pego una buena hostia No me gusta pegarme hostias, pero bueno Me dan una vida por si consigo 100 de estas Vaya Es difícil manejarlo, ¿eh? Ojo Vale, ahora pillo cómo se hacen los derrapes Hostia Derrapa como su puta madre, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la limusina, ¿no? No, eso es un coche normal ¡Hombre, gatito! Te acabo de notar el pie ¿Sí? Mi gato Ha dicho, voy a saludar, voy a hacerle... Me he mandado una vida ¡Oh, maya! Pero es un turbo un poco... Es un turbo un poco chafa, ¿eh? Vaya Esto hay que admitir, ¿eh? Es un turbo un poquito chafota, ¿eh? Y no sé cómo funciona, tío Vale, vamos a coger esto de aquí Más rings Ah, vale Me dan un turbo Vale Tres vueltas, seguro En esta ya El presidente Facilita la pantalla Venga Esta la por aquí Ese no es Eso es una... Fragoneta ¡Bona malume! ¿Cómo estáis, hijo? ¡Alma de Dios! ¡Hostia! 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 Que te comes todo la pared Por eso no me gusta Con los juegos de coches Vale Iba a decir Aquí me como una pared, fijo ¡Wow! ¡Pero bueno! ¡Conduce bien! ¡Deja de derrapar, Tails! ¿Por qué derrapas tanto? Se ha bugueado Se ha bugueado el juego Porque derrapa demasiado ¿Por qué derrapa, tío? ¡Que no quiero derrapar tanto! ¡Que me pongo nervioso! Vale A ver, eh... Ahí está Esa es la emoción Venga Un turboito ahora No me quiere dar turbo Turbo Te veía bajo Vamos a secuestrar al presidente Y vamos a pedir un millón de dólares por él Me tiene que ir a una B, mío Aquí una B ¡Una C! Vente a tomar por culo Así te lo digo Una C, tío O sea, una C Con lo bien que he jugado No me jodas Esta pantallita la juego bien Un par de choques Caras de car Con tres circuitos disponibles Los minijuegos siempre me ayudan bastante Hombre, la secretaria está ¡Hostia, que fea es, chaval! ¿El presidente? Es Donald Trump, ¿no? No jodas, ese es el presidente No jodas, ese es el presidente Este lanzará un rayo Unos furros Están secuestrados del presidente Aunque era bastante obvio No hacía falta hacer todo esto El agente era Rose, ¿no? ¡Oh, es verdad! El desierto Ahora manejamos otra vez la Taze, creo Bueno, sí, no Sí o bueno, sí Si eres observador Creo que en esta pantalla También ves a Vige Gato Retraca Vale Vale, aquí sí Bueno, os lo imagináis, ¿no? Te caes al Te caes al vacío Y mueres Suerte que Taze No es que sea complicado Manejar Vale Sí, sé dónde tengo que disparar Hijo de alma de Dios Vale Estoy ganándome demasiadas vidas ¿No? Me da a mí, ¿no? Metralleta Galleta, galleta Metralleta A ver quién entiende la referencia ¿Se puede venir por aquí? Ah, pues sí Se puede venir por aquí Oh, no, no No quiero eso, tío No, no quiero ir a donde los chavos No me gusta O sea En el segundo juego no me gusta Y no voy a ser Vale, ya está Vige Gato Retraca ¿Dónde estás? Hostia, casi me pongo un suelo ¡No! Me muero Me morí ¡Sonicun! Esa ha sido un poco guarra Tengo que admitir ¿Y por qué por abajo se puede ir? Vale Ajá, no pico esta vez Puto asqueroso Vale Hay que ir con cuidado Porque me la van a hacer En algún momento ¡Yup! ¿Eso para qué? ¿Para qué lo disparos? No lo entiendo ¡Adiós! ¿Yos? ¿O era con Sonic Donde se veía Big, chaval? Vale Robo de Eggman Lo que es el primer juego Que no quepa dura ¿Voy por arriba o por abajo? Va, voy por arriba ¿Por qué no? Vamos a diferenciar un poco Perfecto He dicho por arriba ¿Eso qué es? Tío, ¿esto qué es? No entiendo Big Es que no me acuerdo Donde estaba Big, tío De verdad Sé que estaba en algún lado O sea, que si vas para abajo Tienes la llave, vale Casi me como la arena, chaval Oye, Tate Vas demasiado rápido a veces ¿No? Cabrón ¡Nya! ¡Uh! ¡Qué bueno! Quiero eso Vale Quiero recuperar la vida Que me habéis quitado Llego Mierda No llegué por poco ¡Ey, ey! ¿Y por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Aquí hay algo seguro Tío, ¿qué había ahí? ¿Para qué servía eso? No servía para nada ¡Ah! ¡Se rompen! Vaya, por Dios Eh, por aquí En algún momento me caeré Espera ¿Big no estaba por aquí? Bueno Vale Ok Eh Ah, vale ¡Perfecto! Creo que si te aplasta Te mata Por eso no he Querido avanzar más De la cuenta Vale, a ver ¿Esto qué es, tío? No sé Pero sirve para algo Porque Vale Con cuidado Con cuidado Perfecto ¡Vamos, vamos! ¡Avánzateis! No quería avanzar más Porque es ahí Lo que iba a pasar Vale Eh, perdona Ah, vale Vale, vamos a ir Para allá ¡Vuelateis! ¡Vuelateis! Eh, eh ¡Uh! ¡Ah! Vale ¿Por dónde? Por aquí Avánzame Avánzame Eh Por aquí Supongo ¡Ah! ¡Ole! Venga Ya estamos aquí ¡Yatá! Perfecto Una C Una D La próxima vez Digo una D Y me dará una E La próxima vez Diré una S Y me dará una A Es igual No pasa nada No me voy a enfadar Vale, ahora Sonic Eh Pues vamos Vamos Sonic Me apetecía correr contigo ahora ¿Para qué sirve esto? Ah, para Ah, para puntos Vale O sea, no sirven para nada Vale Y recordar que Ahora Puedo Hostia Eh La colisión de objetos Para el 3D Aquí mal, eh Puedo ir a través de Ok Vale Eso va a ser Bastante Problemático Recordad que Puedo hacer eso Uh Esto Vale Corre Cuando lo manejo yo Sonic es lento Cuando lo maneja Sonic Sonic es rápido Vale, vale Hostia Gamma Mirad Es Gamma, chaval No te voy a matar Porque Te tengo que matar No me jodas No Gamma No ¿Por qué te tenía que matar? Amigo No me lo quiere ver a Gamma, tío Vale ¿Cómo llego ahí, tío? Ah, vale Brawl Brawl Pulsa B En un salto corto Para Un ataque a rebote Pulsa B de nuevo O sea Para ir más Vale Hostia, tío Es que es Gamma, tío No me acordaba tú Que Gamma volvía a aparecer en el juego Bueno, a ver No como personaje, ¿no? Sino como robot de Eggman otra vez Vale, vamos a coger eso Perfecto ¡Woohoo! Pero llegué ¿Qué os ha parecido? Eh Esta es puerta de pelea A lo mejor se abre si Ah, vale, vale Iba a probar, ¿eh? Pero no sabía si ¡Ay, cabrón! Vale, así voy más rápido ¡Yeehuu! ¡No! Me mata Me quita Uf, los anillos Uy, los anillos ¡Hola, Gamma! ¡Adiós, Gamma! ¡No! ¡Cabrón, suéltame! Vaya, hombre Pero bueno Sonic, hijo mío Vaya Vamos a hacerlo bien Vamos a saltar bien Sin que me dé el pavo este No ¿Cómo llego ahí? Vale, no he llegado Así que Es igual Mierda, tío No veo nada ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame vivir! ¡Corre, Sonic! Demasiado bien estoy haciendo este juego, ¿eh? Mejor que el anterior, tío No me lo creo Vale Sonic Gracias Gracias Vaya O por hablar Tocó por hablar Y por no querer matar a... A... A mi amigo Déjame... Vivir Corre, Sonic Corre, por favor Por tu puta vida Que no te pillen los fantasmas Ojo si corro Si y como... Hijo de tu puta madre Corre Ok Perfecto, vale Aquí se va a liar la traca Por lo que veo Me está gustando en las pantallas Hacía mucho que no recordaba Vaya Hacía mucho que no recordaba El Sonic Adventure 2 Me está gustando más ¡Ay, cabrón! Gamma, tío ¿Por qué me has hecho esa, tío? Me gusta, tío Yo confiaba en ti, Gamma ¿Por qué solo salto tan poco? Vale, pues nada Será para mentir, ¿por qué? Gamma, tío Yo confiaba en ti, ¿sabes? Una vida ¡Ojo, 14 vidas! ¿Cuántas vidas gasté en el 1? Porque aquí estoy yendo demasiado bien Me da a mí, ¿eh? Vamos No llego No llego ¿Cómo lo hago? Que no llego No llego, tío ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que ir por abajo? O... Me voy a intentar una vez más Ya no llego Espera Igual tengo que ir por abajo, ¿eh? Esto era... ¿Por abajo? No creo que sea por abajo, tío Es que no creo que sea por abajo Tienes que ser por aquí, por cojones ¡Uh! Lo he hecho a posta, tío Lo he hecho a posta ¿Sabéis que lo he hecho a posta? No lo he hecho queriendo Lo he hecho a posta Sonic, corre un poco más, hijo Que eres el bicho más veloz del mundo Vale, ya está aquí la pantalla Ole Una ¡Ah! No es tu día No es el mío Que es distinto No es mi día El tuyo no El mío Hemos hecho dos pantalones de Tails Una de Nakas Y una de Sonic Ya Le van a liar a Knuckles, ¿no? ¿Knuckles? Vale, vamos a... Nada Vamos a hacer con Knuckles una... No sé por qué tres llaves Pero vamos a hacer una con Knuckles Una vez más Y... ¡No, no, no! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Ah, no! Ya sé dónde está Aquí ¡Oh! He visto la llave Ahí está Por fin Una menos Coge, coge una Coge una Está por aquí Está por aquí No sé dónde Pero está por aquí ¡Por fin! Una ¡Bien! Está por aquí ¿Dónde? A ver, no, no Está aquí ¿Dónde? Ni puta idea Me cago en la Virgen Bendita Qué puto asco De pantalla Y termino aquí El juego Dos de Knuckles Dos de Tails Una de Sonic ¡Qué asco De pantalla! ¡Por Dios! ¡La Virgen! Encima hay un jefe Mira, pues voy a hacer jefe Hostia, es verdad Este como era Bababoo, ¿no? Agostí Voy a hacer el jefe Venga No, Kim Bu Agostí era Que se ha ido Que tenga un jefe Hay que pillarlo Con la espalda, creo Era un poco Hijoputa Este 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 ¿Era esto? Ahora hay que pillarle Hay que pillarlo Ahora Y golpearle Difícil Lo justo Dale, dale, dale ¡No! Vale, lo podía ver dos veces Que no lo sabía Cada vez se hace más difícil Porque se da la vuelta antes Así no sé si lo conseguimos Me da que así no lo conseguimos Me ha escopido fuego Cuando me ha escopido fuego Le he podido golpear ¿No? Al Al mierda Oye, bueno, ¿qué? Hostia No le doy Ya no le doy Ah, le tenía para dar Vale, tengo que esperar Hasta que me golpee Con el fuego ¿No? Sí Hasta que me golpee Con el fuego No le puedo dar Corre más ¿No? Soy yo el bicho Y Knuckles Corre por su vida Mira, mira Mira cómo corre Buah, ha volado y todo Knuckles Cuatro, ¿no? Hostia, hostia Este no me lo esperaba Este no me lo esperaba Escupe fuego Escupe fuego ya, tío Quiero golpearte Creo que es porque he fallado Es pesado, ¿eh? Vale Ahora, ahora Es un boss Muy asquerosamente pesado No se para Toma ahí Perfetto, venga Perfecto, venga Yata, ¿eh? Yatá Yata Yata Shadow Ah, vale, ¿otro jefe? No, este ya no lo hago Vale, este ya no, ¿eh? Vale, ya hemos tenido dos jefes Y con dos jefes nos quedamos Porque Knuckles requiere mucha edición Bueno, mucha no Requiere un cacho de edición Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!